Buenas, 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 nuevo video. Escuché una cosa, en este video no vamos a hablar de los Tab to War, pero sí vamos a hablar de un nuevo proyecto, un proyectazo que está lanzando un juego llamado Meme Party. Lo que vas a ver acá es la empresa Saxe Gion, te la voy a presentar. Van a hacer una preventa de su token, que es una locura cómo lo armaron. Vamos a ver de qué se trata este Meme Party y el potencial que tiene ya conocer este proyecto. Así que sentate, ponete cómodo y cómoda, porque vamos a adentrarnos en el mundo de Saxe Gion, como puedas pronunciarlo, yo lo pronuncio así. ¿En dónde? ¡Aquí en Yo Gamer! Bien gente, estamos en la página de Saxe Gion. Lo que ya te puedo decir es que este proyecto hace más de un año que viene desarrollándose y yo lo vengo siguiendo. Algo interesante, que son más de 20 personas que están de acuerdo, o sea, es un proyecto comunitario. No hay un solo dueño. Sí hay un CEO, que el CEO es una persona que en mi comunidad particularmente habla bastante. Él tiene su propia comunidad. Bueno, él ha agrupado un conjunto de gente y juntos han sacado este ecosistema. Sí, es un ecosistema. ¿Por qué? Porque si vamos a la página, acá ya te dice que hay juegos disponibles. Uno es el Meme Party, que es este que vemos acá, y el otro el Ludo o Parchís, como le dicen en otro país. En Argentina le decimos Ludo. Y también está el Battleship. Bueno, lo que vas a ver en este video particularmente es de qué se trata el Meme Party, porque el desarrollo que tiene ese juego es impresionante. Ya se puede testear. De hecho te digo que si querés entrar al grupo de los testers, está buenísimo para que lo pruebes y para que ya vayas teniendo tu título de campeón que lo vas a necesitar. Ya vamos a hablar de eso. Primero quiero mostrarte la página. Esto es muy interesante, porque acá te hablan cómo es la economía. O sea, este proyecto no encara una economía piramidal, sino es una tabla de clasificación. Es por supremacía, quiere decir, por habilidades. Vos vas a ganar dinero acá si jugás bien este juego. Si no lo jugás bien, no vas a ganar. Ojo, porque hay dos variantes. Una, ganar como jugador y otra como espectador. Ah, ya te va gustando. Yo soy más de los espectadores, porque jugando soy pésimo. Hablando de su token, porque este proyecto tiene un token que lo van a lanzar pronto, aparentemente cuando salga de la cárcel CZ, que es el ex CEO de Binance. Bien, este token vas a tener un staking que te va a dar ganancias en el propio token que se llama SACS y también vas a poder apostar en tiempo real en el juego. Ahora te explico cómo es eso. Lo primero que tenés que hacer es descargar. Cuando vos apretás acá, vas a descargar el LUNCH. El LUNCH, ¿qué es? Es esto lo que te vas a descargar. Vamos a probar el Meme Party. Lo vamos a jugar un poquito y después te explico cómo funciona a nivel económico, que es muy interesante. Presionamos acá en el Meme Party, apretamos en Press and Key y ahí estamos viendo los controles del Meme Party. Aquí vamos a poner nuestro nombre. Cliqueamos dos veces y yo voy a poner YoGamerNFT. Vamos a poner YoGamerNFT. Bueno, ¿ven qué dice Tester Champion? Esto significa que vos te podés agregar en lo que es el grupo de Tester. ¿Qué es lo que vas a ganar? El título de campeón. Y eso se va a necesitar para poder jugar en los torneos y también jugar oficialmente, para poder correr. Si vos no tenés el título de champion, no vas a poder. Solo vas a poder ser espectador. Ya te tiré dos conceptos que tiene este juego. Podés correr o ser espectador. Ahora te voy a explicar para qué funciona, pero primero vamos a ver el gameplay. Apretamos en Party Selector y aquí en Custom Party vamos a poder jugar solos. Hay que crear una sala. Ponemos que es privada. Esto es para... Vos ya lo podés probar, ¿entendés? Ya podés ir probándolo. Bien, y ahí estamos. Bien, y este somos nosotros. No sé por qué no me agarró el nombre, pero ahora vemos. Ponemos Start Game y vamos a jugar. Con las teclas WSD o las flechitas nos vamos a mover, chicos. Ahí estamos. Vamos, vamos. Entramos en la Pool Party. Bueno, este es el mapa y ahí arrancamos. Miren la calidad que tiene este juego. Con el mouse hacemos esto. Vemos... O sea, yo estoy moviendo el mouse y lo que ves es el punto de vista. Con las flechitas te adelantas. ¿Ves? Cuando se estoy... O sea, si voy a la derecha son las flechitas. O con WSD. Esa es lo que más quieras. Tenemos que... Ahí, ¿ves? Tenemos que avanzar y ya te empuja. Es un lío esto. Vamos por el costadito. Mirá, ahí tenemos ahí... Opa, yo soy malísimo, chicos. Pero bueno. Acá lo que tenemos que hacer es saltear los objetivos. Ahí está. Vamos, 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 vamos. Vamos que llegamos. Vamos. Sigo, sigo, sigo. Miren. Uuuuh. 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 Soy malísimo. Hola. Ahí voy. Ahí voy. Toma. Toma, 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 toma. Dejame pasar. Dejame pasar. Ahí está. Está re difícil para mí. Tengo que saltar ahí. Mirá. Eh. Uuuuh. Me recaí. Vamos. No. Vamos. No. No hay caso. Pero intenté todo. Voy a perder. Bueno, ven. Le voy a llegar hasta el fondo y ganar. Y vas pasando a otros mapas. Pero la verdad. Joe Gamer es un inútil. No puedo. Y cuando morís, ¿qué pasa? Quedás así. Listo. Game over. Para Joe Gamer, game over. ¿Cuál es la idea de este juego? Justamente. Este. Ir pasando los mapas y llegar a un nivel y ser un buen jugador y no ser Joe Gamer. Vamos a ver cosas y ahora el wallpaper te voy a explicar la economía que es lo que mejor puedo hacer por vos. Esto que ves acá es el token SACS. Y esto que ves acá creo que va a ser el token SION. ¿Cómo ganamos dinero acá? Vos vas a poder cambiar USDT por SION. Y con SION vas a poder interactuar con el juego. Va a funcionar por apuestas. Va a haber espectadores y va a haber jugadores. Yo puedo agarrar, entrar en NetBoard y apostar por los mejores jugadores. Si gana el jugador que yo aposté, obviamente voy a ganar. ¿Cómo se dividen las ganancias por tres? Se divide al corredor, que jugó y ganó, al que apostó y la tercera parte para la plataforma. De eso se sostiene el juego. Vamos a ver el wallpaper para ver los detalles. Ven, acá en el wallpaper lo resumen fácil. Meme Party es un juego de carreras que tu objetivo es correr, saltar y esquivar para evitar la eliminación. Con una combinación de habilidad, estrategia y personalización. Claro, se van a poder personalizar. Esto que vos ves acá son memes, monedas meme. Ves que tenés a Pepe, tenés a Doge, tenés a WIF. O sea, hay de todo. Vos vas a poder ponerle un martillo, vas a poder ponerle un casco. Estos skills te van a permitir personalizar tu juego. ¿Entiendes? Y obviamente cada skill va a tener un precio. También la economía del proyecto va a vivir en parte estos skills que se compren y estos accesorios. Lo que te decía acá, cambiar USDT por SION. Va a ser uno a uno. Un USDT es igual a un SION. Con esto que vas a hacer, poder comprar pases de batallas. Estos pases de batallas significa que en torneos, vos vas a poder jugar en torneos si tenés este pase de batalla. Vas a poder comprar cofres VIP que supongo que van a tener algunos accesorios para tus juegos. Ves skins que son activos y comprar artículos en el mercado. Algo a tener en cuenta, va a haber una tarifa de depósito de retiro del 1%. Esta tarifa es importante porque de acá sale dinero para los accionistas de SAC. Ok, vamos al token. SAC es el token que representa la empresa. O sea, no es un token que yo juego y gano SAC. No. A ver, SAC te va a servir si vos querés ser accionista. Vos compras el token y vas a tener ganancias del juego por ser accionista de SAC comprando y siendo holder. Al comprar token SAC puedes participar en un stake especial. De ahí sacás la ganancia con un staking que te va a convertir en socio. O sea, socio es que vos vas a ganar dinero del staking. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde sale ese dinero? Acá te lo dicen. Las ganancias pasivas van a venir de ventas de pieles, de skill, comisiones del mercado, apuestas, de las apuestas, la bóveda del cofre, comisiones de huesa de detección, pases de batalla, energía, porque aparentemente vas a necesitar energía para jugar. Bueno, todo lo que vos interactúes ahí, todas esas comisiones que te van descontando, es donde va a ir al pool para que el staking pague. Es muy simple esto. Ahora, si no entra nada y no hay movimiento en el juego, vos no vas a recibir nada del staking. Solamente el staking te va a pagar si el proyecto se mueve bien, que yo le tengo bastante fe, la verdad. Y acá algo es importante. No va a depender solo del meme party. SACción es un ecosistema completo de juegos. Todos los cuales generan ingresos para este grupo de accionistas, ¿entienden? Por eso es importante volver a la página y saber que está el meme party, está el purchase y también, por ahora, este batalla navarra y ahí se van a ir agregando. Toda la gente que interactúe con esto va a poder recibir las ganancias si es holder del token. Me parece muy bueno, muy simple y la verdad, zafás de lo que es la economía de Ponzi. Me parece espectacular. Acá tenés el staking. Vos podés tener el staking flexible, significa que sacás tu plata cuando querés y vas a tener un API del 10%. Esta es la ganancia anual. Bien, si vos lo dejas por 3 meses, que es el máximo, te va a dar el 60%, que es un montón. Pronto va a ser, la pre-venta va a ser en septiembre, por eso saco este video, que es lo que a mí más me interesa. El token va a tener un supply muy corto. Son solo 10 millones de fichas. Chicos, es muy poquito. En los tiempos antiguos, de los primeros Click to Wear, los supply eran 5 millones. Entonces, el token se iba muy para arriba. Que tenga 10 millones a mí me parece espectacular, porque el token realmente puede valer un montón. Entonces, si vos lo comprás en pre-venta, no sé a cuánto está, pero ponele a 5 centavos de dólar por ahí. Bien, un token con un supply tan pequeño, si se mueve bien, tiene muchas posibilidades de que su token tenga valor porque son pocas fichas. Eso es importante. Cuando un proyecto se mueve bien y el supply no es como una meme que tiene mil millones, esto tiene solo 10 millones, ¿entendés? Entonces, eso también me gusta y es un dato importante. Va a haber quema. Mira esto. Succession comprará el 10% de las ganancias de todos los productos en nuestro ecosistema y quemará los tokens adquiridos. ¿Cómo se va a usar el token? En el staking, en la apuesta en modo espectador, en minijuegos, va a haber una lotería y eventos sorpresas. Bueno, el proyecto tiene KIC. ¿Qué es KIC? Que los datos del CEO, que es JC, lo entiende la empresa Solidproof. Esto, chicos, sale de dinero. Que el proyecto tenga esto, es que están haciendo las cosas serios. Acá en tarifa de servicios están todos los porcentajes que se va a quedar la empresa. 15% de mercado, 10% de apuestas, 1% del swap, del skin 100%. O sea, la gente compra skin y el 100% va para la empresa. Y también los pases de batalla. Eso está muy bueno. Está muy bien pensado esto. Bien, hablando del Ludo, te lo voy a mostrar con el tráiler. Esto es el tráiler de la empresa. Es un Ludo 3D, ¿ves? Es distinto a todos los parches que hay en el mercado. Acá han desarrollado algo bueno. Y lo bueno es que va a tener cartas. O sea, vos vas a poder comprar cartas y mejorar tu juego en el Ludo. Por ahora es todo lo que sé. Pero lo bueno es que ya están trabajando. Y la verdad que está buenísimo, chicos. Y se van a venir más cosas. ¿Ves? Ahí te dicen, no metaverso, no ponzi. Esto es juegos. Listo. Es esto. Fíjense. Mi próximo video va a ser anunciando la preventa. A eso yo le tengo muchísima fe. Por mi parte, hasta aquí llegamos. Mi nombre es Dani. Y si la data les parece útil, compártanla. Hasta el próximo video. Chau, chau. 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 Chau.